¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jesús dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida Tu vida está en Jesús, tu vida está en Dios Tú tienes que aprender a ser totalmente agradecido Porque mira, a veces alguien te paga un salario mínimo y tú te enojas y te molestas con aquella persona que te paga un salario mínimo Pero sabes una cosa, es que tu vida no está en esa persona, ni tu vida está en el salario mínimo, tu vida está en Jesús Y Jesús sabe que necesitan mucho más que el mínimo, pero Jesús antes de darte algo más necesita enseñarte a ser agradecido con lo poco Para que puedas calificar para lo mucho, porque Dios no es un papá con plata, Dios es un papá que es sabio Y Dios necesita enseñarte a vivir ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.